La verdad que tenemos mucha expectativa porque hemos duplicado la cantidad de comercios, triplicamos la cantidad de bancos y de tarjetas que nos acompañaron en la última edición, así que por ese lado muy contentos. En la plaza se está por empezar a montar todo un escenario grande para una feria y una peña folclórica, donde va a haber artistas locales muy reconocidos, tanto posadeños como misioneros. Y también tenemos la novedad de la gastronomía, hemos incluido a más de 30 restaurantes dentro del circuito que van a ofrecer menús y platos mucho más acomodados en cuanto a precio. También tenemos pegado a la Casa de Gobierno, va a salir Selva Adentro, con también menús gourmet a muy buen precio y bueno, eso va a hacer que el clima festivo colabore para que la gente salga y recorra. Bueno, usted habla de duplicar los comercios, ¿a qué lo atribuye? ¿A la situación en general que está pasando el comercio posadeño y sus necesidades? ¿O que cada vez más gente se quiere sumar a esta iniciativa que viene siendo exitosa hace unos años? Sí, yo creo que es un poquito de las dos. La necesidad siempre llama a hacer nuevas cosas, a pensar qué puedo hacer para vender más. Y bueno, una de esas herramientas es el Black Friday. La verdad que estamos viviendo una crisis importante en la Argentina y entonces hay que utilizar todas las herramientas disponibles y esta es una muy importante para eso. Carlos, volviendo al tema de la coyuntura especial por el tipo de cambio. ¿Hicieron promoción en Paraguay o esperan compradores paraguayos? Clientes paraguayos, sí. Hicimos una campaña de Facebook muy fuerte, invertimos el triple que el año pasado en cuanto a Facebook y redes. Así que creo que la gente va a poder buscar nuevas alternativas de este lado del puente. ¿Van a emplear el mecanismo, como siempre decía el colega, de tratar de controlar que no haya esas famosas avivadas, entre comillas, de comerciantes de... o si lo hicieron antes, previamente, digamos? Sí, nosotros estamos trabajando con el Incade antes del lanzamiento, o sea, con un relevamiento de precios y satisfacción del consumidor. Y cuando termine este evento, el día lunes vamos a salir con gente de la UNAM, estamos terminando de cerrarlo, como para que también hagan un relevamiento de satisfacción del cliente y del consumidor. Además de los descuentos, ¿va a haber algún tipo de beneficio en cuanto a financiación respecto a otros días? Sí, lógicamente tenemos con el mismo espíritu de la hora Misiones, estamos trabajando con muchos bancos para seis cuotas sin interés y las tarjetas de crédito sin costo también para estos días, así que las herramientas financieras están dadas. Hace unos días por ahí comenzó a circular, a ver si en uno de los comercios más antiguos de la ciudad pasada, como es la Buenos Aires Funcional, es que se cierra, digamos, por cuestiones, claro. O sea, ¿cómo cae eso en la cámara? Teniendo en cuenta que es uno de los comercios, digamos, más antiguos. La verdad que, lógicamente, cada negocio que se cierra es un dolor y deja gente sin trabajo y la verdad que es muy negativo para el comercio en general y para la gente que trabaja en ese negocio. Lamentablemente vivimos en una crisis, estamos en una crisis y, bueno, hay que utilizar, como dije anteriormente, las herramientas que están al alcance como para poder avanzar y ver qué se puede hacer. ¿Ustedes tienen algún registro de los últimos años? Si bien se habla que aproximadamente 200 comercios pueden haber cerrado su puerta, digamos, desde el 2016 para acá, pero tienen algo ya como oficial. Es difícil por ahí a veces tenerlo en cuenta porque no todos son socios de la cámara o no todos se registran la baja en la municipalidad, pero... Claro, muchas veces sucede que cuando los comercios que están en el centro se radican fuera del casco céntrico, son un poquito más reticentes a darse alta en la municipalidad y eso hace que la cifra de caída sea mayor. Yo creo que en estos momentos no hay tantos cierres como hubo anteriormente y, bueno, tenemos que tener un poco de expectativa y de paciencia a ver cómo se dan en estos próximos meses, a ver cómo funciona. Lo que se ha logrado es instalarlo en la agenda regional y esto va a permitir que en estos días venga mucha gente de otras ciudades, del interior de Misiones, pero también hemos buscado que vengan gente del interior de Corrientes y, ¿por qué no?, que ese puente tenga una inclinación ahora para nuestro lado y aspiramos que lo hagan porque, sin lugar a dudas, esto beneficia a la economía de todos los posadeños, no solo en aquellos que pueden adquirir productos con otros valores, sino también porque lo que estamos trabajando entre todos es intentar reactivar una economía de una ciudad que fue muy golpeada por la asimetría de estos dos años y medio. Así que, bueno, contento, contento porque hay muchas instituciones que participan desde el gobierno de la provincia con un aporte importante, sino también las instituciones del sector financiero, pero también instituciones educativas que ayudan a romper a veces esa creencia que hay de que hay valores que se aumentan previo a Black Friday. Así que, bueno, esperemos que sea una gran oportunidad para todos, que sea en toda la ciudad, no solo donde estamos hoy, que en el microcentro, sino también en otros lugares de la ciudad, que nosotros también aspiramos a que se consoliden como espacios comerciales. La sumatoria de comercio fuera del centro es importante también porque hay una apertura mayor, ¿no? Sí, a ver, nosotros estamos intentando y estamos trabajando para que se consoliden otros núcleos en nuestra ciudad, no solo comerciales, sino de servicios. Nosotros lo hacemos en nuestro pequeñísimo aporte, que es la descentralización de la gestión municipal, pero estamos trabajando en alguna idea con CAME a nivel nacional, que tiene que ver con potenciar y también MINI, esto a partir de algunas acciones que vamos a estar presentando dentro de poco. La idea nuestra es que, bueno, que hay muchos ámbitos en nuestra ciudad que superan al centro y ir modificando una cultura que tenemos los posadeños que parece que cualquier acción que vamos a hacer solamente debe ser ocurrida al centro. ¿Durante estos días se va a trabajar en la seguridad, en la organización del tránsito, teniendo en cuenta que hay mucha gente que va a estar circulando? Sí, eso lo estamos haciendo, lo vamos a coordinar. Primero hay un proceso de trabajo de la seguridad a partir de la policía de la provincia en cuestión a la seguridad de los individuos, de las personas. La verdad que en eso la policía de la provincia viene trabajando, no solo por el backfraid, sino en distintas situaciones, en algo que para todos nosotros es prioritario, que es la seguridad de los posadeños. Pero en este hecho particular, obviamente, hay un dispositivo especial de trabajo en la cuestión de tránsito, que lo vamos a estar haciendo, porque sabemos que se modifica la cantidad de vehículos y de afluentes que ingresan al microcentro. ¿Las portadas van a estar aquí? No, no, la idea es que no, y eso es más, ha sido un planteo por parte de los comerciantes, y nosotros acompañamos, si hubiera necesidad lo va a hacer, pero bueno, justamente los eventos y las actividades están pensadas hacerlas en lugares donde no va a ser necesario cortar la calle, donde no va a complejizar, porque muchas veces cuando uno corta la calle, por ahí es contraproducente, porque gente que se quiere acercar al comercio no lo puede hacer, porque justamente las calles están cortadas. Sí, las expectativas son enormes, la verdad que trabajamos mucho para este evento, hoy vemos que el Black Friday se consolidó, se posicionó en un lugar donde estábamos tratando de ponerlo hace un tiempo, que era que entre en el calendario turístico, insistimos bastante en esto porque no es lo mismo tener un evento simplemente descuento para los locales, que tener una fecha turística donde podamos no solo trabajar con los posadeños, sino sumar a los misioneros, a los correntinos, a llegar a Formosa, a Chaco, y en ese sentido estamos trabajando en posicionarlo ya como una fecha dentro del calendario turístico y que es el objetivo que tenemos ahora en más, de hecho para esta edición se difundió este evento en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en el sur de Brasil y en el departamento de Itapúa en Paraguay, aparte de la provincia por supuesto. Bueno, en cuanto a cantidad de comercios, ¿se mantiene el número, se incrementó respecto a ediciones anteriores? ¿Se han agregado más comercio en otros rubros, digamos, como lo decía también, que tienen que ver con restaurantes? Bueno, lo que estamos haciendo es también desarrollando o trabajando para que otros rubros participen, sabemos que si queremos que esto funcione como una fecha turística necesitamos que se sumen los gastronómicos, que necesitamos que se sumen los hoteleros, por eso vamos a tener una propuesta gastronómica también en la plaza, por eso hay un mapa gastronómico de algo así como 20 o 30 comercios del rubro que van a estar participando, que las ofertas y las propuestas sean atractivas y realmente encontramos que en cada edición el comerciante va encontrando la vuelta a cada evento y va haciendo una propuesta más atractiva y eso le genera un resultado mejor, así que vemos que todas las áreas se van profesionalizando y nosotros también vamos aprendiendo a mejorarlo al evento y por supuesto en un trabajo coordinado y articulado entre la provincia, el municipio, la cámara, los bancos, vamos a tener espectáculos el día viernes y el día sábado desde las 8 de la noche con una noche de folclore y otra noche de rock, así que es muy interesante lo que se está dando a partir de este evento que es único a nivel país. Bueno, ¿qué consisten puntualmente estos espectáculos? ¿Con qué artistas y horarios definidos? ¿Sábado y domingo? ¿Viernes y sábado? Bueno, viernes y sábado arrancaría a las 8 de la noche, el primer día, el día viernes, con el cierre de los Núñez va a ser una noche de folclore y el día sábado es una noche de rock. El día domingo también tenemos espectáculos, todos estos espectáculos los maneja, viene de la mano de Liplic, que viene ya trabajando hace varias ediciones en el Black Friday y el día domingo vamos a tener un espectáculo que ellos hacen, que es de Ulises Felices y cosas que tienen que ver más para la familia y los niños, así que esperamos que toda la familia venga a disfrutar de este evento que tiene muchos atractivos.